Hola amigos de YouTube, soy el Patillas Veloz y hoy os hablaré de un tema muy serio que es el coronavirus. No hay ningún misterio que el coronavirus se ha cobrado la vida de muchas personas, eh. Es que madre mía, es una vergüenza y una catástrofe, eh. Fijaos gente que todo esto que se montó del coronavirus, todo empezó por un plato de los chinos o los japoneses de un plato de sopa de murciélago. Es que madre mía, es que los chinos, madre mía, es que comen hasta los guarros, eh, madre mía, eh. Yo en mi opinión tenemos que rendirles un minuto de silencio a las víctimas que han muerto en esta epidemia. Es una vergüenza, eh. Yo, a mis queridos fans y a todo el mundo, les quiero decir que tengan mucho cuidado y eso, eh. Y que les vayan bien y que no sean los siguientes infectados, ok. Bueno, eh, se les pide el Patillas Veloz y mucha suerte.